muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a cristales y vamos a ir a recoger esa muestra de sal y si en el episodio anterior no no lo noté que quieran nuestros puntos morados conseguimos la primera muestra de sal mientras tanto voy acomodando las tuberías de sal en el camino y aquí necesito presionar el botón bueno voy a mostrarlo nada más hasta que haya recolectado la segunda muestra de sal y después nos veremos en la catedral y si he notado una cosa esas columnas están hechas de sal me detalle que no detalle que no he puesto atención o que no he notado o que no he mencionado más bien bueno ese golpe sobraba y mejor voy a usar voy a enfocarme primero en ese lobo porque es el más el más peligroso y si esos esas esas entidades donde se son bueno primero voy a aprovechar ese turno de crisper para curar a jkr y si puede que jkr tenga ataques físicos pero tiene la micro descarga cosa que no he mostrado la micro descarga es como la la espera del trueno de christopher y bueno con ese golpe le damos fin a estas entidades salinas bueno vaya que que casualidades casualidades de la vida de decir y bueno antes de presionar el botón voy a pillar esta segunda muestra de sal y si conseguimos la segunda muestra de sal la mesa bueno como esa misión no no podría ser fácil si no no se en cuenta no podría ser más fácil la misión o a darle a la triposa que es la que más molesta sí es lo mismo vamos a hacerle envenenamiento bueno como es mi jefe es inmune pero está unos golpes de caer son fortales su fortaleza y paralizo aturdeó a jkr bueno es una pena no voy a gastarme los cinco poderes en esos bichos y si se convirtió en una trilarva sí puede ser igual así le he parreado el ataque y listo la quema ahora si no es si no si la recibe sí o sí ups y he caído en cuenta una cosa y se me había olvidado que no había puesto cuidado la barra de calor en fin si esa es si lo hice perfecto debería gastarme la unido una mejor no mejor no mejor voy a atacar con una explosión de fuego sí y lástima que no lo puedo bueno podría trocar voy a intentarlo sí con intentar no se pierde nada rocar y bueno y listo no no se pierde nada con intentar y derrotado con el poder de la magia de tiempo más bien crono magia más bien en resumidas de acuerdo y con eso vamos un paso más para completar la misión senta la admisión secundaria sentar las bases así que nos vemos en la catedral voy a omitir la parte de en que conseguimos el pendiente de puki nada más porque ya lo mostré en el episodio anterior así que nos vemos allá y llegamos a la catedral antes de nada voy a ir a equiparle lo que serían las muñequeras de acero a wilhelm y si ya todo está listo bueno excepto por la salud así que voy a usar y sumos curativos para curar a jk r ya que el resto ya están completos así que bueno no hay nada de qué preocuparse y listo sin más que decir nos vamos a enfrentar vamos a ir a la catedral a reparar a puki dame un poco tiempo y voy a ver si puedo reasemblow de acuerdo 7 12 13 14 14 15 16 Bueno, no sé si un BBB ya sabes de todas las cosas que me han perdido 15 20 25 22 28 Oh. Hmm. Eso es demasiado atrás. Espera. Oh. Oh, no. ¿Qué es eso? Lo recuerdo ahora. Dos personas vinieron aquí. Ellos mezclaron ropa de sáfira alrededor y cantaron algún tipo de ritual. Entonces, esa mujer Rallis apareció y dijo algo como... ...que mi resurrección solo puede ser completada por... Te pararé de ahí. ¿Qué? ¿Tú de nuevo? No seas un animal. No estoy aquí para obtener mi hermosa. Pero... no puedo permitir que te ponga a mi cliente en el lugar. Parece que te hiciste mucho trabajo para construir esta máquina. Creo que te haré algo divertido con ella. ¿Está hablando de mí? Me? The Empress gave me this device for something else, but... ...I think I'll make use of it here. It makes old technology like this go haywire. Intruders, I must defend the brood. Hope you all have fun. ¿Vale? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? El menú detalle solo de la mano que intenta agarrar al... hacia... al frente de la pantalla. ya ya veo parece que cada exacto el cádico 2 es visto algo para controlar a boki la cual ya es va a poner la atacar y si esa me parece bastante curiosos que las partes que hemos recuperado son una mano izquierda otra mano izquierda unos pendientes y unas perlas bastante curioso la verdad en fin dejemos de detalles y vamos salió y listo vamos a de una a usar la sincronización que por algo no la no la gasté en esos en esa triposa y su tripullo que se transformó en una trilarva en fin vamos a usar la marca de agua vamos a pegarle fuerte desde el principio y si liberación de armas en eso puede ser un problema bueno por suerte jkr tiene micro descarga lo cual no le viene como le viene como anillo al dedo para causar más daño como está empapada la ataques de rayos le hacen más daño voy a proteger voy a defender sí porque no 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 hay nada que puede hacer y si un invocador para distraernos bueno por lo menos crisis se lo puede y se le puede golpear mientras tanto jkr y christopher atacan a bucky bueno eso es no le dice ningún crítico y nos quemó y quemó a chris a chris bell voy a usar esfera de trueno por qué no aprovechando el empapado y si la micro descarga d e otra caer e causa menos daño que la esfera de la esfera del sueno de christopher quizás porque christopher tiene más ataque mágico que jkr o de pronto jkr ataca más por físico que por que por parece que crispe les da en problemas pero voy a seguir aprovechando el buque un poquito arriesgado la verdad y listo ganamos aunque christopher quedó muy herida y listo ganamos algo la tenía controlando no sé el qué pero no estaba en sí y es i think so maybe what about her memories Buki do you remember what you were saying about Rollis oh yes I remember she said my resurrection can only be completed by trading one life for another then the true bird people laid something down in a circle of sapphire dust and one of them said Arvo I brought it this is mom's hair band there was a flash of light and then that Rollis lady stepped out of a portal she laughed and then she smashed the mural I tried to stop her but she told me apart I'm sorry my ideas that's all I can remember now thank you miss Buki you've been very helpful come on everyone let's go tell Lisa what we've learned ojitoki nos vamos marchando a la mansión noroids pero no sin antes ir ir a donde está orofem wow look it seems like the parade has started indeed it has what are they celebrating anyways the anniversary of the final battle from the first war many people died repelling her first assault on Crystallis this parade is to honor their memories and now she's building another army and trying again yes if we don't find a way to stop her this time it could be even worse if she succeeds and that vision comes true the cataclysm we saw at the lake most of the world will be destroyed we have to find a way to stop her okie toki ahora sí pero no sin antes como dije antes voy primero a la universidad de nevatulira para así informarle a orofem sobre lo para así entregarle las muestras de sal a orofem como estaba diciendo voy a ir a parece que no aún no tenemos suficiente dinero para mejorar las armas como iba diciendo bueno voy a ir a la universidad de nevatulira para así informarle a orofem sobre lo para así entregarle las muestras de sal a orofem y si esta misión secundaria puede influir en como las demás en el futuro pero hay algo especial que me hace querer guardar una partida sin completar esa misión y otra completando están al tras completar esta misión y mhm to ser bus we even manage to survive some freaking monsters attacking us ¡Eso es genial! Este será un buen comenzar para mi investigación. Te aseguro que esto va a durar el proceso por mucho. Espero que mantienes ese espíritu. Espero que la ciudad se muda para lo mejor. Y el futuro de Olofen ha cambiado. Y conseguimos el llavero perforador. Un momento. ¿No era ese mismo que tenía Chris Ben? Sí, en efecto. Sí, el llavero perforador. Y sí, he notado algunas cosas en Nevatulira. Aparte de su música que es tan... ¿Cómo escribirlo? Inspiradora. Tan... Sí. Pues sí. Tan bella. He notado que hay algunas estatuas que son... En la universidad. Hay estatuas de... Yucandras. Dentro de la universidad está un árbol. Que se asemeja a una yucandra. Y en la entrada de Nevatulira. Y en la entrada de Nevatulira. Nos encontramos con unos... Con unos... ¿Cómo decirlo? Ah, sí. Con unos... Con unas carrozas. Con forma de... O sea, una estatuas de una yucandra. En fin. Creo que este va a ser el mejor momento para dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like. Bueno, aunque... No, bueno, con el corte podría hacerlo... No, mejor dejémoslo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.